Quiero verte la cara Brillando como una esclava negra Sorriendo con ganas Nena Me dejo, me dejo de casa No tengo nadie que me acompañe A ver la mañana Y que me dé la flexión a tiempo Antes que se me pudra el corazón Y caliente que sus cuerpos fríos me lavan Quiero verte la muda El día que desvine los cuerpos Que han sido salvados Nena Sobre alguna autocrisa Que en el ánimo de los ángeles Que no dirán nada Y realmente quiero que te digan Y que digas que sus cuerpos no van No me mates desde el medio día Nena El día que desvive la duda La ronda nunca separe nunca maneja Tú no quiero ni nada de lo que vas a pasar Espero que las horas de dormido tengas No necesito a la suerte, mi miedo hasta los ojos La luz fatal, te espalé el calor Yo veí que un blanco soy un hombre Yo veí que un blanco soy un hombre Quiero que quema de a poco Las penas de las manos cantadas ¿Quién va a ese lado? Nena, es que el cielo fue malo Y creo que pide mi sombra, que no supe el año Y tus piernas cada vez más largas Y sé que me voy del mundo en la plaza Cada ciudad en donde hay en mi casa Y 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 en mi casa